Ando volando bajo Mi amor está por los suelos Y tú tan alto, tan alto Mirando mis desconsuelos Sabiendo que soy un hombre Que está muy lejos del cielo Ando volando bajo No más porque no me quieres Estoy clavado contigo Teniendo tantos placeres Me gusta seguir tus pasos Habiendo tantas mujeres Tú y las nubes me atraen muy loco Tú y las nubes me van a matar Y a pa' arriba volteo muy poco Tú pa' abajo no sabes tocar Árbol de la esperanza Que vives solo en el campo Tú dime si no la olvido O dime si no la aguanto Que al fin del cabo mis ojos Se van a llenar de llanto Yo no nací pa' poder Me gusta todo lo bueno Y tú tendrás que quererme En la batalla En la batalla me muero Pero esa boquita tuya Me habrá de decirte quiero Tú y las nubes me traen muy loco Tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco Tú pa' abajo Tú no sabes mirar